El aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York fue desalojado de emergencia como un modo de prevención debido al temor de una bomba que desató una mochila abandonada. Con esta información damos paso al resumen internacional con Katherine Guillén. El pánico se apoderó este domingo del aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York cuando la seguridad encendió las alarmas pidiendo desalojar la terminal. La causa fue una mochila dejada abandonada que posteriormente se determinó que la misma no contenía explosivos. La tormenta Bromney que se desplaza por el Pacífico de Centroamérica cobró la vida de una persona en El Salvador donde además derribó árboles, anegó calles, algunos hospitales y viviendas mientras las autoridades realizaban evacuaciones y rescates. El gobierno colombiano rechazó este domingo las acusaciones mentirosas, cínicas e irresponsables del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien aseguró que Colombia supuestamente activa planes para afectar la infraestructura eléctrica y atentar contra personalidades de ese país. Rusia dio hoy por tomado la ciudad de Lai Xinjiang y con ella toda la región oriental de Lugansk, aunque Kiev asegura que su último bastión en esta provincia no ha caído totalmente y que en todo caso la lucha por el Donbass no ha acabado. El multimillonario estadounidense Elon Musk rompió su silencio en Twitter al publicar varias fotos, incluyendo una en la que se le ve junto al Papa Francisco. El jefe de Tesla y de A-Space no precisó ni el lugar ni los detalles del encuentro y el Vaticano tampoco informó de esta visita del Papa de carácter privado. El pasado 26 de junio se presentó un caso inaudito en San Petersburgo, en Rusia, después de que un hombre incendió la iglesia de San Basilio el Grande, debido a que su mujer habría gastado grandes cantidades de dinero en donaciones al clero. Acompañado de sus cuatro hijos, el hombre de 36 años roció las paredes con gasolina y le prendió fuego que rápidamente incendió todo el recinto religioso. El hombre a ser interrogado por la policía no negó nada y pidió ser arrestado por el delito. A pesar de la confesión, un juez decidió dejarlo en libertad hasta que se dicte la sentencia. En las internacionales, Katherine Guillén.